Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. ¿Cuál será el sonido de la voz de Dios? ¿Cuál será el tono de la voz de Dios? Esto es algo que lo sabremos en el cielo. Mientras tanto, solo te diré que en la palabra de Dios hay muchas maneras en las cuales Dios ha hablado. A veces ha hablado con un silbo apacible, a veces ha hablado con ternura y a veces ha hablado con dureza. Todo depende de la ocasión, ya que el oído humano se ha apartado de escuchar la voz de Dios y Dios tiene que usar elementos, a veces fuertes, para que finalmente el hombre preste atención. Hoy comenzamos con el libro de Amos, estudiando este maravilloso libro de el pastor Amos, el pastor de Tecoa. Y aquí dice, en el verso número 2. Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Que tremendo versículo tenemos aquí, mis amigos y hermanos. Cuando dice que se secará la cumbre del Carmelo, significa que un monte que siempre está cubierto de hielo, se derretirá, todo ante la esplendorosa, la potente voz de Jehová. A veces Dios nos tendrá que hablar, como dice este versículo, en vez de hablar, Él rugirá, como ruge el león, como ruge la bestia del campo. Porque el oído humano no percibe posiblemente un silbo apacible, ya que está concentrado con tanto sonido mundanal, necesita un ruido, necesita una voz más fuerte, y en vez de Dios hablar, Él ruge. Le estaré hablando a una persona que hace tiempo que no escucha la voz de Dios, y para que Dios lo escuche, para que Él escuche a Dios, necesita entonces que Dios ruja. ¿Eres tú esa persona que necesita que Dios ruja para escuchar su voz? El silbo apacible de su presencia, tú eliges, porque Dios desea tanto comunicarse contigo, que ya que no le prestas atención, Él entonces ruge. Que Dios nos ayude a escuchar su voz cada día.